El escudo nacional es uno de los tres símbolos de la patria. Creado en el año 1825, su elegante diseño muestra tres campos bien definidos en los que se muestra las riquezas naturales de nuestro país. La vicuña y el cuerno de la abundancia son fáciles de identificar. Ellos representan el variado reino animal y la abundante riqueza mineral de nuestro suelo. A veces algunos confunden a la vicuña con la llama, pero en general todos saben que este hermoso camélido, actualmente en peligro de extinción, es el animal símbolo del Perú. El problema comienza cuando se mira el campo del reino vegetal. ¿Cuál es la planta o el árbol que los artistas pintan en el escudo? En todos los escudos, este árbol luce diferente. A veces parece un fico. Otras da la impresión de ser un roble, un pino y hasta un molle. ¿Pero qué es realmente esta planta? Perdóname una pregunta. ¿Ve usted el escudo nacional? ¿Puede decirme cómo se llama el árbol del escudo? El árbol de la quinoa. El árbol de la quinoa. Así es. ¿Sabe usted cómo se llama el árbol? Por supuesto. Este se llama el árbol de la... De la quinoa, cada vez. ¿De la quinoa? Sí. ¿Alguna vez ha comido quinoa usted? Sí, por supuesto. ¿Ha visto la planta de la quinoa? Sí. ¿Y le parece que tiene esa forma la planta de la quinoa? No. No. ¿Cómo se llama el árbol que está en el escudo? ¿Cómo se llama el árbol? El árbol de la quinoa. ¿El árbol de la quinoa? Sí. ¿Cómo se llama el árbol? Quinoa. Quinoa. ¿El árbol de la quinoa? El árbol de la quinoa. ¿Ah, sí? Señor congresista, buenos días. Hola. ¿Cómo está? Tenemos una inquietud. ¿Sabe usted cómo se llama el árbol que aparece en el escudo? El árbol de la quinoa. ¿El árbol de la quinoa? ¿Alguna vez ha visto el árbol de la quinoa? No. No, no. Está casi extinguido. No sé, pero no lo he visto. ¿Será verdad que este es el árbol de la quinoa? Todos parecen estar de acuerdo. Pero la quinoa dice que no, porque su figura no tiene nada que ver con el dibujo que aparece en el escudo. Entonces, ¿qué es? Lo mejor es ir a preguntarle a un bordador, porque al fin y al cabo, ellos son los que fabrican las banderas y los escudos. ¿Usted ha bordado, por ejemplo, esta bandera? Así es, señor. Muy bien. Dígame una cosa. ¿Cómo se llama este árbol? El árbol de la quina. ¿El árbol? De la quina. El árbol de la quina. Muy bien. ¿Usted lo borda así porque es la tradición? Tradición, ya. Pero a veces lo borda un poquito diferente, ¿no? La otra bandera es bandera de guerra. Tienen diferentes motivos. Cada uno tiene su estilo, por ejemplo, bandera institucional, bandera de guerra y bandera de policía nacional. Y a veces el árbol se borda diferente en cada bandera. Exactamente. Bueno, ¿es el árbol de la quina o el árbol de la quina? Parece que ya nos estamos acercando. Realmente se trata del árbol de la quina, una planta muy importante en la historia de la medicina, solo que su nombre se presta a confusiones y su forma no es fácil de dibujar en un escudo. Aquí tenemos un árbol de la quina pequeño. Cuando sea adulto llegará a los 15 metros de altura. La quina, llamada también cascarilla, es un árbol típico del Perú, que crece a ambos lados de la cordillera, en los espesos bosques de nuestra sierra y selva, por encima de los 1.600 metros de altura. De este árbol se extrae la famosa quinina, un medicamento que fue la salvación de millones de personas en la época en que las epidemias de malaria arrasaban con poblaciones enteras. El doctor Fernando Cavieces, conocido neurocirujano y experto en medicina tradicional, nos confirma que no hay una planta que merezca más que estar en nuestro escudo. En el momento en que se hizo, se diseñó el escudo, la quina era la planta que había puesto el Perú en el mapa del mundo. Nadie se ocupaba del Perú, excepto para decir que el Perú producía oro y plata. Pero cuando hubo que decidir qué planta, la quina. Porque la quina ha salvado más vidas en el mundo que todas las guerras juntas. Que todas las guerras juntas han matado. La quina ha salvado. Porque imagínense que cuando llegó la quinina a Europa, recién la iglesia decidió quedarse en Roma, porque ya habían decidido abandonar Roma. En un solo año, 1629, se murieron 27 cardenales en Roma, de malaria. Y un cardenal, don Pedro de Lugo, fue el que llevó la quinina al Vaticano. Y de ahí en adelante no murió ningún solo cardenal. Pero eso, para darle una idea, pero se dominó la malaria en todo el mundo gracias al Perú con su quina. El sabio Antonio Raimondi fue uno de los científicos más interesados en el estudio de la quina o cascarilla. Él viajó por todo el Perú, colectando diversas variedades de esta especie y anotando los usos y propiedades curativas que le reportaban las comunidades campesinas. Sus muestras, con anotaciones de su puño y letra, se mantienen intactas en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. La cinchona, officinalis, o quina, sigue siendo una planta de gran interés para los biólogos de nuestros días. ¿Qué sienten ustedes los botánicos cuando ven el escudo nacional con un árbol medio raro que parece un ficus, un pino, un roble? Sí, sentimos realmente algo de pena porque creo que ningún artista se ha preocupado realmente de representar en los símbolos patrios la especie tal como es. Los árboles de quina, que tanto bien hicieron a la humanidad en épocas pasadas, salvando a los enfermos de paludismo o malaria, son todavía muy útiles para la ciencia. Lamentablemente se cortaron tantos que la especie se puso en peligro de extinción. Pero en las últimas décadas han vuelto a recuperarse en nuestros bosques. El árbol de la quina es un orgullo del Perú. Por eso es necesario recordar bien su historia y representarlo dignamente en nuestro escudo. Este dibujo, que lo muestra con su tallo fuerte y sus hojas grandes, es el que más se aproxima al verdadero árbol de la quina. Así debe aparecer en nuestros símbolos.